Tipo de sangre de Jorge ¡Ey! ¡Me copió! ¡Me copió! ¡Uy! ¡Me copió! ¡Rojo! ¡No, güey! ¡Espérense! ¡Espérense si deberíamos de seguir este video porque no me conocen! ¿Con quién fue su primer beso? He dicho hasta su nombre ¿Con Lesslie Polinesa? ¡Ja, ja, 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 ja! Una de estas dos respuestas está correcta ¡He vivido! Es muy raro este video hace mucho no hago este tipo de cosas pero invité a dos personas especiales así que son mis amigas y espero que neta me conozcan ¡Kim y Quinn! ¡Woo! ¡Yeah! Les voy a hacer varias preguntas tienen que escribir sus respuestas, por favor ahí al lado está Diego Cárdenas y él tiene una lista de preguntas bastante amplias que yo tampoco sé cuál es ¡Vamos a empezar con las preguntas! Tipo de sangre de Jorge ¡Ay, ya, güey! No sé ni qué sangre soy yo La normal, ¿no? Normalita La roca ¡Ey! ¡Me copió! ¡Me copió! ¡Me copió! ¿Tú sabes qué sangre eres? ¿Sí? ¿Tú sabes qué sangre eres? No Yo tampoco Yo sí sé, yo soy compositivo por eso lo puse ¿Me tengo que preocupar? Eres del común y corriente de la sociedad No, también porque hay más sangre de tu tipo O sea, es más probable que sí necesitas Ajá ¿Es importante saber nuestro tipo de sangre? Coméntenlo ahí abajo ¿Con quién? ¿Fue su primer beso? Ay, ¿por qué sabría? ¿No fue conmigo? ¿Por qué deberías de ver mis videos? Con una niña He dicho hasta su nombre ¡Dana! Ah, pues entonces con Lesslie Polines ¡Dana! ¡Dana! Una de estas dos respuestas ¡Dana! Güey, están incorrectos las dos Se llama Marlene y tenía tres años ¿Tres años? ¿Y tú? ¿Y tú se lo dices? ¿Y ella te lo dio a ti? No, yo se lo de ella Ay, pillo ¿Cantante favorito? ¡Dana Paura! ¿Yo te voy a poner eso? ¿Por qué lo dicen en voz alta? Si el juego se trata de que escriban y volteen sus pizarrones Tienes razón Es Dana Paura ¿Sí? ¡Qué mundo, mundo, mundo! Sí, sí, sí Por supuesto tiene mucho que ver la relación que tengo con ella pero realmente se ha ganado que sea mi artista Como artista es grande Sí ¿Qué continente le falta por viajar? ¿Quién me está poniendo una carita feliz en su pecerrón? Es que en inglés se dice Australia pero en Australia no se hace muy bien ¿Tú? Pues, Argentina ¿Cómo crees? ¡Ay, no! Argentina no es un continente Bueno, ¿dónde está ese continente? ¡América! Es este El punto lo tiene Quinn porque no he ido a Oceanía Me falta Asia, me falta África y me falta Oceanía A mí me falta Oceanía Y ya no vamos a poder ir por aquella del COVID Y si no te vacunas, ven ¿Podemos aprendernos dos continentes para el siguiente? ¡Argentira! Comida favorita de Jorge Algo debería hasta salir como este que dijo que su comió de Jorge eran unos sandwichitos ¿Qué es eso? ¿Cuánto es la vida? Pizza Tacos No, espérense, ¿qué básicas? ¿Cómo pizza o tacos? ¡Gracias, amigas! No me coloques Ah, y este pizza hawaiana Mi comida no buena ¿Sabes por qué? Es que ahorita trajeron pizza y la hawaiana Mi pizza favorita es la pizza hawaiana Esa sí está bien Pero mi comida favorita es el mole El mole poblano ¿Por qué comería mole, güey? ¿Lo hiciste ahorita? Qué c*** Corre nuestra pizarra Corre nuestra pizarra ¿En cuántas obras de teatro profesionales ha participado? ¡Ay, ya, güey! ¡Ay, qué presumido! Yo digo que unas seis No, yo digo que unas quince Uno de estos dos números está correcto ¡El mío! Ojalá tuviera quince obras Pero no ¡Eh, seis! Son seis Y no me has visto ninguna No, ni tú a mí Dame trabajo Comenten acá abajo si quieren que hagamos un show juntos ¡Sí! Siguiente pregunta ¿Cuál es su color favorito, güey? Es de Kinder Es muy fácil De Kinder ¿No contestes nada hasta voltear el pizarrón Kim Chantal? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¿Por qué ya me pusiste bigote ahora mismo? ¿Qué le pasa, güey? ¡Es rojo! ¡Rojo! ¡No, güey! ¡Esperense! ¡Verde! No sé si deberíamos de seguir este video porque no me conocen ¡Verde! ¡Verde! ¿Cuántos hermanos tiene Jorge Ansaldo? Está fácil ¿Omar? Uno ¿Omar? ¿Y tú? Dos ¿Quién es? No sé, Omar y el que no es Omar ¡Ay, ni conozco a Omar! No, solo tengo uno, se llama Omar Signo Zodiacal de Jorge Ah, está fácil ¿En qué más naciste? No lo voy a decir ¡Saginario! Tienes cara de linda, güey ¡Oleo! ¡Ay, no! Tampoco es obsesión ¡Libra! ¡Miedo más grande! ¡Arañas! 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 Dice Queen ¿Y Kim Chantal dice? ¡Oscuridad! No, fatal ¿Cuál de las dos te da más miedo que la otra? Me da más miedo las arañas que la oscuridad ¡No! ¡A mí! ¡Oscuridad! Nadie te pregunta El video se trata de ¿Quién me conoce a mí? ¿Dónde me conoció? Tú era su jefe en el teatro ¿Y tú? Pues ya no quieres vivir ¿Y tu versión cuál es? Yo me voy por esa respuesta Por dos Por dos Porque dijo ¿Dónde se conocieron? No como teatro Y... Yo dije eso No, dijiste ¿Era su jefe del teatro? ¿Era su jefe del teatro ¿Era su jefe del teatro? No Queen Queen tiene una sorpresa ¿Y eso qué tiene que ver con la navidad? ¿Cómo se llama su primer video de YouTube? Ah, esa es buena eh Queen es muy inteligente Te está copiando Kim Chantal ¡Mi primer video! Tengo que decir que no está en el canal de Rules 50 cosas sobre mí Son respetas básicas Pero pues también le echaron cabeza Esto es como lo de la pizza y los tacos ¿Tienes canal propio? Sí ¿Cómo se llama? Se llama mi vieja a Puerto Rico Gracias a mi primer video en YouTube Me contrataron en Hexa FM para el programa de radio Me contrataron para entrar a un programa de televisión Que pertenecía a Hexa Que hacía notas exactamente igual que lo que yo hice en Puerto Rico Lo que quiere decir es que era un gran creador de contenido ¿Qué te pasó? Talento oculto de horror Vamos a meter a Diego a esta contienda No lo voltees hasta que yo te diga Lo voltean en este momento Bailar, cantar, actuar, ser el mejor Te amo Ah, gracias Tik Tok perros No man Oh wow No sé cuál es un talento oculto tuyo Yo creo que mi talento oculto puede ser Y no lo quiero decir porque todo el mundo me va a empezar a decir Pero puede ser imitar Sé imitar muy bien a gente de mi familia o amigos que tienen cosas muy en común La verdad es que hablo para pedir informes Tú me podrías dar informes Mariana Yo no quiero que a mi marido le venga este golpe duro Y pues me estoy adelantando Y si tienes un descuentito de que estoy comprando un servicio por adelantado Te lo agradecería Salir de fiesta o quedarse en su casa Ah, eso es fácil No puedes hablar Escríbelo Es que qué? Mi temita A veces salir, a veces escribir Mi temita es tu casa Yo elegiría fiesta Pero sé por qué dices mi temita Porque nunca hubo que ir a fiesta Yankee ¿Cuál es mi película favorita amigos? Está difícil wey Está difícil Lo he dicho en varios videos Es que yo voy a ver los videos de los nubes Mi película favorita donde bailan y cantan es Dreamgirls Nada más que preguntamos por la de Jorge No son las de ella Igual mi gracias por O sea, está chido Una está correcta y es Queen Buenroso Se trata de un grupo de actores en una escuela de Madrid Y hacen teatro en la calle Y su pasión es actuar sin cobrar Entonces son actores que quieren vivir actuando Pero no quieren cobrar Entonces hay un conflicto ahí Porque no pueden cobrar Que Barbara Queen Punto para Queen Su mayor fobia Usa las arañas no? A las delpientes Ok, yo creo que tienes tripofobia Yo creo que si has ido a las cosas del terror Si le tengo fobia a las cosas del terror Y la tripofobia también De hecho puede aparecer una imagen en el video ¡Desaparecer! Te acuerdo que me dijiste para no ver el video ¿De qué número calza? No puedes ver mi tele Yo ya sé Nuevo y medio americano Nuevo y medio americano Ay wey A veces uno de ese pelotero A ver, ¿este zapato quieres? Mira, pero la gente lo dijo solo porque yo no lo escribí Y este es nueve americano ¡Woo! Este es nueve americano Emoji favorito Ese yo hasta yo sé porque el otro Este 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 es un emoji Este Este Cero no solo es emoji wey De hecho me cae mal ese emoji El que más se te dice es el foguito wey Vean tú No, pero es que todos es mamá y papá, ¿no? O sea como... Bebida alcohólica favorita de Jorge Lo que apen Una, dos, tres A ver, di tú ¿Quién está de acá? Mezcal Bien ¿Cuál de las dos se acerca más? Ayer tomamos mezcal ¿Por qué tienes que andar diciendo lo que tomamos? Estaba rico, 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 rico Mezcal Mira ¿Sabes qué? Este es el mío Este es el mío Este es el mío también El mío es el tequila Pero solo porque tomamos mezcal ayer De hecho es mi sueño es tener una marca de tequila así como... Sí, esa es mi Muy perra ¿Quién? Yo Existen dos tipos de personas Y mis amigas La que quiere tacos Y ya anotó su orden Y la que pone su autógrafo Y está poniendo a Feria Por cierto de estar empatadas amigas mías Qué bueno que no me conocen en el absoluto Vean más mis videos, convivamos más No me rato Con lo que... Vean importante nuestra amistad Que lo que yo no sé Queen lo sabe y ya sé Está padre, equilibrado Me gusta Y por último para que desempatemos este tema ¿Cuánto le mide a... No es cierto? ¡Está eterno! ¡Los amamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!